Se viene Primicias 2019 Desde Urubamba, Perú, ahora Tus hermanos del Ministerio de Alabanza ¡Mortaleza! ¡Que vive, que vive! ¡Que sana, que sana! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡La palabra, mamita, que napa! Este tema que dice, ¡Madre! ¡Mamai! ¡Mamá, mi que hay tema! ¡A ver! ¡Esas palmas para vos, las madrecitas! ¡Dice! ¡Madre! ¡Madre! ¡Es una sola vez que pasa en la vida! ¡Que nunca más volverá! ¡Dile a tu mamá! ¡Madre! ¡Dile a tu mamá! ¡Dile a tu mamá! De cuando está viva, dile te amo De cuando está viva, dile te quiero No cuando mueras un ramo de flor En su tumba llorarás En su tumba llorarás Que vive, que vive, a su nombre Con mucho gozo, con mucho gozo, con mucho gozo Con mucho gozo, con mucho gozo Madre, es una sola vez que pasa en la vida Que nunca más volverá Madre, es una sola vez que pasa en la vida Que nunca más volverá De cuando está viva, dile te amo De cuando está viva, dile te quiero No cuando mueras un ramo de flor En su tumba llorarás De cuando está viva, dile te amo De cuando está viva, dile te quiero No cuando mueras un ramo de flor En su tumba llorarás Cuando está viva a ti le te amo Cuando está viva a ti le te quiero No cuando muera con los amos de los dos En su tumba llorarás Cuando está viva a ti le te amo Cuando está viva a ti le te quiero No cuando muera con los amos de los dos En su tumba llorarás Ahora es el momento para que puedas honrarle a tu mamá varón mujer Y cuando está viva a ti le te amo No cuando está viva a ti le te quiero No cuando muera con los amos de los dos En su tumba llorarás Y cuando está viva a ti le te amo Y cuando está viva a ti le te quiero No cuando muera con los amos de los dos Porque cuando tú vas a llamar en celular a tu mamá Tu mamá ya no te contestará Hórrale ahora en vida a tu mamita Gózate, gózate, gózate ¡Feliz día, gózate, gózate! ¡Feliz día, familia! ¡Feliz día, familia! ¡Gloria a Dios!